Amadísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Con todo el corazón nos levantamos para darle gracias a Dios, alabar su nombre, bendecirlo con este día, con las acciones que vamos a realizar. Hoy celebramos a San Juan Damaceno, presbítero y doctor de la iglesia. Nació en Damasco en la segunda mitad del siglo séptimo de familia cristiana. Estudió con gran provecho la filosofía, ingresó en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, y recibió la ordenación sacerdotal. Escribió en abundancia tratados de teología, principalmente contra los iconoclastas. Falleció a mediados del siglo octavo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Venid adoremos al Señor, fuente de la sabiduría. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. El mundo muere de frío. El alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, porque han matado al amor. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Envuelto en noche sombría. Envuelto en noche sombría. Gime el mundo de pavor. Va en busca de una esperanza. Buscando tu fe, Señor. Ven, ven, ven que te esperamos. Ven, ven Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Señor, al mundo le falta vida y le falta corazón. Le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor. Ven, ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Rompa al cielo su silencio. Baje el rocío a la flor. Ven, 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 Señor, no tardes. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Al mundo le falta vida, le falta corazón, le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor. Es el sentido profundo de este Adviento. Por qué la alegría del nacimiento de nuestro Señor. Con el Salmo 118, pedimos al Señor que nos escuche porque suplicamos desde lo más profundo de nuestro ser. Por eso nuestros ojos se adelantan a las vigilias de la noche. Allí ves todo el sentido de la oración porque el Señor está cerca. Digamos juntos, hermanos. Me adelanto a la oración, me adelanto a la oración, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la oración pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos, dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, está cerca, y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Recemos el cántico del Éxodo, del capítulo 15. Hemos experimentado cómo el Señor nos ha sacado de nuestros egiptos, y cómo ha vencido a nuestros faraones. Por eso la pregunta, ¿cuáles son estos faraones, cuáles son estos egiptos en tu vida, estas realidades de esclavitud que puedas tener, para que puedas cantar como el pueblo de Israel, con alegría, exultar, luego de la victoria? Pues Jesucristo ha entrado a pelear por ti y por mí, con todo el mal, el pecado, para destruirlo y darnos a nosotros la entrada en el cielo. Y el paso por el mar rojo es el símbolo concreto del bautismo. Por eso el paso por el agua, para darnos la libertad. La verdad los hará libres, y Jesucristo es la verdad. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a los mejores capitanes. Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas. Las corrientes se alzaron como un dique. Las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento, y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos, temible por tus proezas, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado. Los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Ya esta victoria que hemos vivido y que tú la has experimentado en tu carne, en tu cuerpo, en tu ser. El Salmo 116 nos ayuda a mirar al cielo, a mirar a Dios y decirle, Todas las naciones te deben alabar porque firme ha sido tu amor con nosotros, tu fidelidad. No nos has engañado, sigues fielmente con nosotros. Estás ahí, Emanuel. Por eso la Navidad, hermanos. Emanuel, Dios está con nosotros. Alabada al Señor, todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor, todas las naciones. Escuchemos atentamente esta palabra que nos llena de amor, también de alegría, de profunda alegría. Nace la sabiduría en el pesebre. Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría. Manda, manda tu sabiduría, Señor, desde el cielo. Desde tu trono de gloria, envíala. Lo rezamos en el himno de la sabiduría. Para que me asista en mis trabajos. Por eso este tiempo, hermanos, al celebrar el nacimiento, vemos que baja la bondad del Señor. En Jesucristo. Baja la bondad del Señor. ¿Y qué hace? Hace prósperas las obras de nuestras manos. Porque dice el Señor, sin mí, ustedes no pueden dar fruto. Yo soy la vid, ustedes son los armientos. Si no están pegados a mí, no pueden dar fruto. Y esa es la certeza, hermanos míos. Esa es la certeza. Y el canto de la Navidad, los villancicos, la alegría, experimentan este nacimiento de la sabiduría. Que va a redimirnos. O sea, nos va a devolver al Padre reconciliados. Y esto sucede dentro de nosotros. Por eso la Eucaristía. Comulgamos y nos volvemos nosotros. Nos transformamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso comerlo se vuelve en nosotros, Cristo dentro de nosotros. Y tú eres otro Cristo ahora, que vas a trabajar, que vas a vivir. Por eso estás dispuesto a hacer esa semilla, esta luz, esta sal de la tierra. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre, que habrá para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con Tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Acompaña todo este proceso sinodal en la iglesia y danos luz para conocer Tus designios en este momento histórico. Tú solo eres santo, Señor. Vas a presentarle las intenciones que tengas en tu corazón en este momento. Y recemos los unos por los otros, diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Concédenos, Señor, por la intercesión de San Juan de Amaceno, que la fe verdadera que Él enseñó de manera tan eminente sea siempre nuestra luz y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría encontrar tu resonancia en el lugar de los comentarios. Si supieras cuánto nos ayudas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, hermanos. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Feliz día para todos, hermanos, muy unidos En el amor del Señor En los brazos de Nuestra Señora Y de San José San José, ruega por nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!